¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que como siempre estén muy bien el día de hoy, banda, episodios nuevos y mega super importantes, hypeantes, y ojo, se pueden venir muchas cosas muy chidas, se los dije hace tiempo, siempre las últimas partes de Pokémon suelen ser las más importantes por el simple hecho de que ya es lo último, claro está. En fin, como ustedes saben en el episodio 107 vamos a ver que, vamos a empezar a ver los poderes si no mal recuerdo lo que vendría siendo Tapu Fini, y vamos a ver al abuelito de Hapu si también no mal recuerdo. Como se los decía en el video pasado posiblemente nos quedarán de 2 a 3 videos en Pony, lo que pues nos dejaría 2 o 3 espacios para que nuestro prota pudiera conseguir lo que vendría siendo ese Jakomo o ese Pokémon que tanto necesita para que podamos entrar en lo que vendría siendo la liga Pokémon. En fin, hoy, ayer empezaron a revelar estos episodios, el episodio 108 suena importantísimo, se acuerden que hace un tiempo, si no mal les digo, 16 de diciembre subí un video donde nos habían puesto una imagen, decían en lo que vendría siendo el comentario en Twitter que la imagen es muy spoileante, por eso la estaban censurando, pero concordaban con que era un episodio muy emotivo para los sello, para los que dan voz y vida a lo que vendría siendo Pokémon, ya que experimentaron lágrimas y no lo dejaban ver como que iba a ser un capítulo bastante importante y posiblemente el capítulo en el que ellos estaban hablando como spoiler sea el siguiente, como les digo, episodio 108, 10 de febrero, título dentro de la niebla de Tapu Fini, nos ponen como sinopsis muy rápida, que bueno, la razón de que Gladio fuera Pony era por el poder de Tapu Fini, que tiene una habilidad para que pueda ver los espíritus que se fueron al otro mundo, y Mau lo escuchó, o sea, lo que vendría siendo este cuadro de scan que siempre revelan en revistas, tanto Lana como Malo tienen este punto donde, bueno, Lana está, como decirlo, consolando a Malo, y ojo, nos habían dicho que era muy triste, en la imagen que supuestamente era spoiler, yo, lo que yo este, visualizaba, era una persona abrazando a un niño, un niño con gorra, y lo que vendría siendo pues una mochila, muchos quedaron que podría hacer esto, podría hacer aquello en comentarios, como bien dijo una personita por ahí, cada quien tiene su apreciación, y bueno, creo que si el episodio 108 es este episodio, podríamos estar viendo bastantes cosas importantes, si ya empezamos, se los decía en el episodio pasado, el episodio del número 107 podría abarcar uno o dos episodios, porque se me hace muy frenético que vaya a lo que vendría siendo Akala, ese frente contra Tapu Fini y todo esto, no sé, a lo mejor nada más es uno y uno, posiblemente sea 107 y 108 de lo mismo, no sé, el chiste es que el episodio 108 nos puede dejar cosas importantes, en la scan nos revelan que también Torracad va a ver a Stoutland, eso es muy tierno, eso es muy 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 bueno, vamos a ver qué tal, incluso hasta para reacción, aunque metan copy, pero esto sí merece reacción, porque también podríamos estar viendo, aparte del abuelito de Tapu, podríamos estar viendo al abuelito de Kaki, podríamos estar viendo algo que Malo necesitaba ver, a lo mejor su madre, porque no sabemos qué pasó con su madre, y nada más, porque Lana y Chris están completos, sin embargo, posiblemente, a lo mejor es un fanservice muy asqueroso, a lo mejor sonaría mal, pero yo sí veo a nuestro prota, si es que su papá realmente como en el mame, no lo abandonó, sino murió, que lo vea, no mames, eso sería importantísimo, imagínense que después de veintitantos capítulos, por fin conozcamos si su papá muere, o quién es su papá de nuestro prota, y yo sigo insistiendo que esta podría ser la última temporada de Satoshi como protagonista, y ojo, a lo mejor la última temporada que tenga una cierta línea temporal, y ojo, para que empecemos a darle ese final, conocer al papá del prota, y quedaría súper chingón, a lo mejor es muy fanservice, pero yo sí lo veo en este episodio, contemplando que esta sea ya realmente la última temporada de Satoshi, a lo mejor seguirán otras con el mismo, pero ya siendo lo que vendría siendo ahora sí un reboot, o sea, ya vamos a resetearlo, y a crear historias que no tengan una línea temporal, como la que hemos visto desde la primera, hasta la sexta, séptima temporada, que es lo que estamos viendo hasta ahorita, no sé, a lo mejor es un mame, pero en fin, episodio 109, nace una reina de la isla, la gran prueba de Satoshi, 17 de febrero, fecha de emisión de este capítulo, y como ya sabemos, Hapu se va a convertir en la cajuna de la isla de Pony, y Satoshi va a obtener su gran prueba, su gran juicio de ella, y bueno, aquí nos ponen como si será capaz de pasarlo, yo sinceramente les decía, dos o tres episodios para que acabe Pony, dos o tres episodios para que nuestro prota consiga a Jacomo, si es que realmente, pues, podría conseguirlo o no, yo estoy 100% seguro que sí tiene que conseguir ese Pokémon, ¿por qué? Por mis mames, nada más por eso, creo yo que sí lo va a conseguir, esperemos que sea en alguno de estos futuros dos o tres episodios, pero bueno, ya lo veremos con el tiempo, y el último episodio, y aquí ya empieza lo bueno, como podemos ver en el 109, termina el arco de Pony, y ya empezaría la liga Pokémon, ¿por qué? Porque dice, hoyo en uno en Pokégolf, así es banda, ustedes saben que desde que salió el episodio del resort de... bueno, no me acuerdo cómo se llama ese episodio, ya tiene un tiempo que salió, decíamos que podría aparecer Cajili, ¿quién es Cajili? Pues un alto mando, un alto mando que va a tener la oportunidad de estar en la primer liga Pokémon de Alola, de lo que vendría siendo los juegos, y por qué no también aquí, yo, o una participante, no tiene que ser alto mando, simplemente una participante de lo que vendría siendo esta liga Pokémon, que ya está más que claro, todos hemos visto el preview, unos me preguntaban por qué no comentaba nada del preview, y no hay nada que comentar, si lo mejor es la última imagen donde Kukui está enfrentando... bueno, el enmascarado está enfrentándose a Satoshi, no es otra cosa, posiblemente sea un spoiler muy grande, o a lo mejor no, quién sabe, pero el episodio 110 huele a que por fin veamos a Cajili, y poder ver un integrante más de lo que vendría siendo esta nueva liga Pokémon en Sol y Luna, que ojo, para complementar, muchos me preguntaban si realmente podría pasar que en junio, julio, en verano, pudiéramos estar viendo el nuevo juego de Pokémon, ya no, porque lo han estado pasando en estos últimos días, sigue en plazos que el nuevo juego de Pokémon va a ser para lo que vendría siendo noviembre, las cuestas de... o sea, el último cuatrimestre siempre es el mejor, porque son fechas de Navidad, o sea, se juntan muchos feriados, y eso es lo mejor que tiene una empresa de videojuegos para aventar un lance nuevo, y tampoco tiene tanta competencia, pero bueno, tenemos Pokémon para rato, sigo insistiendo que esto podría ser algo como... bueno, independientemente de lo que pase, ya lo hablaremos luego de esto, episodio 107 a 110, los tres huelen bastante bien, el 107, introducción para lo que va a pasar en el 108, fijo, y bueno, ¿qué podemos decir? creo que el episodio más hypeante, y el que posiblemente nos saque una buena lágrima, sería el episodio 108, yo sigo insistiendo que nos pueden dar un fanservice bastante importante para la historia, para empezar a cosechar ese final que deseo en Pokémon para nuestro prota, o sea, ojalá todo huele a que posiblemente sea un fanservice relajado, sería súper OP, y me daría a mí, creo yo, la razón de que esta ya sería la última de Satoshi, en una línea, vamos a ponerle consecutiva, no sé, a lo mejor es mucho mame mío, a lo mejor me estoy emocionando de más, pero para mí el 108 puede traer algo bastante, bastante importante banda, pero bueno, yo los dejo, espero que les haya gustado, muchas gracias por todo, como siempre, comentarios, opinión, se agradecen muchísimo, también a toda la banda que se ha ido suscribiendo, muchísimas gracias banda, espero que les haya gustado, adiós.